Hey chicos, continuamos con más de al extremo Bueno, el día de hoy estoy muy feliz porque volvemos a la quinta edición de Verdad o Beber Más feliz con las invitadas que tengo hoy, invitada súper espectacular Antes de ya presentarlas a ella, quiero decirle que hoy no me va a acompañar Lauren Que es una de las participantes de este formato Me encuentro en este momento con Fiorella Qué gusto tenerte aquí, Fiorella, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación ¿Cómo te sientes? Estoy muy... Nerviosa, nerviosa Nerviosa Es un video totalmente diferente, esto no tiene que ver con televisión Aquí va a haber todo jocoso, preguntas incómodas, pero bueno Bueno, para los que no conocen el formato del video es muy fácil Simplemente son preguntas y retos Sacan la pregunta, la pregunta tenemos que responderlo los tres Y el que no quiera responder toma lardo Te lo vamos a pedir a continuación, del sabor que ustedes quieran Y adicionalmente el reto, al que le salga si nada más tiene que cumplirle a esa persona El reto, el reto nada más lo cumple la persona que le salga Si las otras personas desean, pueden cumplirlo Pero no es obligación, las preguntas sí son obligatorias Entre reto tenemos un nuevo producto hecho en casa Último, espectacular Llévenlo, llévenlo por la compra de un lato Le damos unas sequedas Voy a tener que tomar todo eso Sí Eh, te dice que termines a todo, que tú eres Fiorella Bravo, ¿cierto? Estás promocionando creo que una nueva canción Se llama La Propuesta Pueden buscarla en YouTube Y buscarme como Fiorella Sin tanto hablar, vamos directamente con el video Así que, muchachos, 3, 2, 1, es momento de iniciar Eh, ya ya nos llegaron los lartos Bueno, ya es momento de soltarnos un poquito Estamos un poquito tensos porque es que las preguntas de hoy están súper cargadísimas Y bueno, como Fiorella es la invitada especial aquí Eh, estrenando su nueva canción, su nuevo sencillo Vamos a darte la opción de que cojas el papelito Saca un papelito ¿Qué prefieres? ¿Un novio tóxico que coja bien? ¿O un novio bueno que coja mal? ¿Un novio bueno en qué sentido? Eh, bueno ¿Bueno que sea lindo y eso? ¿O un novio bueno físicamente? Porque cuando tú dices, ay, está bueno No, no, bueno hablo del sentido que es bueno en todo Que es una buena, pero una buena papa Bueno, yo prefiero un hombre bueno que coja mal Para cambiar el sistema yo prefiero la novia tóxica que coja rico No, 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 no No, dale No, me tocó la que no quería Mostrar una prenda, tomar 30 segundos No, 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 mostrar una prenda Y quitarla Mostrarla Mostrarla Te tocó a ti, no Ay, no sea marica Bueno, 30 segundos adelante Keiner, póngaselo Participe, venga Yo sé lo que puedo Dale Pero el ayuda está teniendo Dos, tres Oh Despacio, despacio Despacio Dale 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 Ella quiere mal loto Ya No, chorva ¡Sorba, sorba, sorba, sorbe! Ven, no, van 15 segundos. Ven, no, ven, van 15, 16, 17, 17. Y los ojos, ya, 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 ya. ¿Te gusta rápido o lento? Eso depende de la ocasión. Lento. Lento. ¿De qué es la ocasión? Hay momentos en que tú tienes muchas ganas y con esas personas, no sé, rápido, como que lento, o sea, no sé, lento, lento escojo yo. Fiore, ¿rápido o lento? No, lento. Lento, viste, por dos. ¿Alguna vez has fingido un orgasmo? Puede que sí, puede que no, puede que sí. No, yo tampoco. Next, naturalito, dale, next. ¿Por qué me caen estas cosas a mí? 20 segundos de largo. Dale, uno, dos, tres. Luisa, 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 Luisa. No te das cuenta que todo se ha dado así, suave, difícil y el reto. Diosito, mandame una pregunta suave. Último beso que has dado hoy. A mi gordis. A mi gordis. ¿Está tu gordis por aquí? ¿Está tu gordis por aquí? Eh, sí. Yo hace día. Que si he pensado en mi primer amor, no. No. O sea, no es pensar. Porque, bueno, obvio, uno nada lo olvida, sino que lo supera. Pero no sigo pensando en él. No. O sea. 10 segundos, Larza. Obvio, lo recuerdo. Ah, ok, ¿sigues pensando en tu primer amor? Cuando uno toma el acto, puede ser que sí, puede que no. Aparece por ahí. ¿Has hecho el 69? Sí. Sí, sí, lo he hecho. ¿Sabes cuál es esa posada? 69. ¿Será que se los digo? No, no, no. Se los voy a contar. No se los voy a contar. Lo dejo en su pensamiento, en su mente. Pero toma, toma, toma. Mira ese lardón está lleno. ¿No baja? No, no baja. Ah, no, Fiore. No, Fiore, no. No, Fiore. El lardón está nuevo. Yo creo que si lo vendemos, nadie se da cuenta que Fiore tomó. Porque son así, saben que tomé bastante. Mínimo 50 minutos bebiendo. Sí, se la de ella. ¿Qué dicen? Mostrar una prenda a 30 segundos del año. Y la vamos a llevar, la vamos a llevar. Se acabó. La voy a llevar así de mí. Revuelvelo en la ruta. Dos, tres. Tres, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres. Dos, tres, tres. Tres, tres. Ya, 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 ya. Ya la voy a llevar borracha. Tápalo, tápalo. Tápalo. Ya, ahora sigue. Soltalo. Y para mí, la vete. Tápalo. Va pea. Ay el pe. Dame, la vete. Dámelo. Amo va pear. Esto va patrocinado por quién que viene. recuérdame papeo lo mejorcito para pasarlo súper bien esencia de fresa no contiene nicotina sólo para disfrutar ahora lo logró y más 48 horas pensando si no responder si no más para ser sinceros no 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 dura no mira estoy echando mentiras no es la primera participante verdad beber que no toma nada del harto ahorita me hicieron a la que menos ha tomado yo te aseguro que en este momento en otro vídeo con los de tipo volumen hable u otras personas ya llevamos dos para que son muy malos son muy malas personas no son sinceros no respondes no yo menos si no da ni un beso ahora que voy a que va a tener y yo soy yo no no ando juicioso dale y no no tengo ni que tomar no 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 nada más les pego a ustedes pero a ellos no tú quieres menos menos no has tenido un sueño erótico últimamente no un poco yo soy un poco de locuras a este señor que estoy volando o sea que muchas películas pues la semana esa creo que sí fue el peli bueno hicimos un pequeño freno para llenarnos el harto ya saben que se encuentra ubicado en la carrera 11 son los mejores cocteles de la ciudad son súper espectaculares deliciosos económicos un lugar súper agradable que te apareció delicioso alguna vez estás enamorado del novio de tu amiga o de tu amigo porque es para los tres no 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 o sea no sé si llamarlo así te ha gustado o sea como que antes me gustaba alguien y pues pasó un tiempo una amiga se metió pues con él y viaja después nos encontramos otra vez salimos entonces no sé si podría llamarse eso te gustó te llamó la atención pero sería como acá al contrario porque yo ya lo conocía no mi amiga pues después de un tiempo se metió con él no no yo sí no he comprado no 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 bueno una vez eso no hace parte de la pregunta pero hacemos de que no la quiere embarrar tomala la 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 bueno hace mucho tiempo estuve con alguien utilizamos juguete pero ella yo no ella fue nunca lo había hecho y si iba a la tienda con ella fuimos a la tienda y compramos juguete pero ya 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 la primera vez y con quien la perdiste como tú como fue tu primera vez y con quien la perdiste no no son 20 para responder vamos a hacer que tome 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 a sí no lo sea sí de verdad se sentiste re raro claro sí 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 porque es para el alcohol ellos me quieren envenenar hoy yo sé eso me causa de todo vómito por eso tomo y no te toca a mí y ahora no toma mucho normal esto es como un jugo para mí vea pues así será el señor experimentado no no jamás deliroso él con sus respuestas ante todo ella sólo conmigo suficiente ya ha sido infiel o te han sido infiel ambas ya no diré más nada ambas soy sincero ambas para qué voy a venir ambas ambas para que voy a mentir así infiel no sí 10 segundos ¡Ay! ¡Del arte para el estremo! Un aplauso, lo logran Ya que le empezará abajo Pequeño 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Has consumido droga igual? No Ni quisiera hacer el intento de probarla, o sea No, yo tampoco No tengo ni que tomar y no me río por si la muro No, es demasiado dañino Yo tampoco No, la verdad no No estaría ¿Cuál ha sido tu mejor pareja sexual? Di con nombre si no toma el harto ¡Ya! ¡Ay, no he tenido que no! ¡Ya! ¡Uy! ¿No has tenido qué? ¡Ay, que no he tenido ninguna pareja sexual! ¡Ya! ¡Uy! Ella ya está hablando en serio No sé Tú también te estoy mirando con lo mismo, o sea ¡Ay, lo siento! ¡Es verdad! O sea, no me hagas sentir apenado Ven, vámonos Ven, vámonos Vámonos Chao Déjala ahí Sola con el video Ven Claro Sí ¿Cómo se llama? Mi novio ¿Con cuál? Mi novio No, no, yo sí tomo Yo sí tomo Porque me toca decir nombre No, me toca decir nombre No, no, no Ah, no quiero decir Ok, perdón Sí, tenía una persona súper top Pero no voy a decir su nombre Ya, superado Hey, chicos Aquí el video En verdad que me ha encantado muchísimo compartir con estas dos princesas En verdad ha sido un placer tener a Fiore, a Luisa Y a Fiore como tal Porque, bueno, está estrenando en estos momentos un nuevo sencillo que me gustó Aquí en la caída de descripciones voy a dejar su canal de YouTube para que se suscriban Sigan muchos likes La canción tiene dos versiones, así que las dos las escuchan porque están buenísimas Es una rola espectacular Sí Sí, Club Version y pues la original que está con su video ya en YouTube Para que la busquen La propuesta Redes sociales para que te sigan, Fiore Bueno, en YouTube aparezco como Fiorela Music Eh, ahí pueden ver todo mi contenido Y en Instagram Fiore Bravo Y en Facebook Fiorela Bravo Sabes que me pueden acceder a mí como ArrobaLuyGarciasG10 ArrobaLestremoJR Suscríbete a mi canal de YouTube O albedrío, suscríbete al canal de YouTube de Fiore Donde estrenando un nuevo sencillo Oye, un Ya me comporto Por último, quiero decirle muchísimas gracias a ustedes por acompañarme Un gusto tener a mi izquierda dos princesas lindas Y nada, como siempre digo, continuamos como al extremo Bye Chao Chao Chao